¡Señoras y señores! ¡Público querido! ¡Ecuador! ¡Es muerto! Puñete, eres lo único que quieres que en el mundo haya paz. ¡Ya! ¡Ya! ¡Chicos! ¡Se me ha chateado el rímel! ¡Me lo juran! ¡Para que la paz esté con nosotros! ¡Suscríbete a nuestro canal para que asistas a la gran pollada! ¡La gran pollada! ¡La gran pollada! ¡La gran pollada! ¡Que ya viene! ¡Ya está cerca! ¡Chicos! ¡Gracias! ¡Que viva la marihuana!